Y la presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselot Marte de Barrios, consideró que son tantos los recursos distraídos a través de distintas instituciones públicas que con ellos se podría mantener presupuestalmente a otra República Dominicana. La funcionaria lamentó que en el país no haya la cultura de rendir cuentas, pero que las mismas son necesarias para la sanidad presupuestaria. La refinería es que cuando hay transparencia y rendición de cuentas se progresan, todos progresamos. Los recursos que se distraen a través de las distintas instancias del Estado podrían ser dos de la República Dominicana. Marta de Barrios habló durante su participación en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Municipal a propósito del interés del organismo asesor de los ayuntamientos para hacer efectivo que alcaldes rindan sus informes presupuestales a tiempo. El encuentro fue encabezado por el secretario general de la Liga Municipal, Johnny Jones, y contó con la participación de alcaldes y presidentes de juntas distritales y municipales.